1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando, wow, wow Bueno amigos, aquí hay una iglesia abandonada Eh wey, eh wey, ¿qué harías wey? Jojojo, amigos, ¿cómo están? Yo soy Topa y bienvenidos a un nuevo video, claro que sí Amigos, pues, ¿cómo estás Topia? Está muy oscuro Guapo, pero ¿cómo por qué? Bueno amigos, pues déjenme que les explico un poco cómo está este rollo amigos El día de hoy, se llegó el día de que José Luis, Tororock y Topa Haber una nueva serie en el canal, y va a estar bien perra amigos Jojojo, jojo, jojo Yo le arrastré, estamos acá Estaba muy serio chavalo, estaba muy serio Si, es que me comió la lengua el michi, mira El nuevo integrante El nuevo integrante, Ginebra 3 Mamalén ¿Y qué estamos haciendo aquí perro? ¿Qué andamos haciendo de Topia? Ahí comienza nuestra moneda Y así amigos, como vieron en el título, la serie se va a llamar Cambio y Fuera ¿Pero por qué? Pero hay ese nombre tan mamalón y extravagante Como pueden ver amigos, este tiene un walkie-talkie Yo creo que ya saben más o menos por dónde va este rollo amigos Él tiene un walkie-talkie, yo tengo otro walkie-talkie Así es Y esto Préndelo, préndelo Mijo 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 Al tiro Al tiro Patrón, 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 miren por mí patrón 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando Wow, wow, wow Y amigos, así va a estar este rollo Él va a estar bien lejos, yo voy a estar bien lejos Pero el cotorreo no se va a perder porque vamos a estar bien comunicados Y de ahí viene el nombre amigos, Cambio y Fuera Amigos, estamos en un pueblo lejano Estamos en un pueblo lejito En un pueblo que está lejito, está chiquito ¿Meo fantasmón? Está medio fantasmón Aquí el pedo está medio fantasmón amigos Los tres almas andan nomás Wow, y así que vamos a ir cada quien a buscar un lugarcito para quedarse Ya sea una casa abandonada, un hospital abandonado Ya, una escuela Lo que una iglesia pudiera ser Aquí está todo bien solo Ajá, y vamos a ver Vamos a agarrar un rinconcito y cada quien va a estar ahí acampando amigos Y pues aparte de eso, ahí viene la lluvia Como que se asoma la cabrón Como que se quiere asomar Así que amigos, acompáñenme Que de aquí yo me pelo solito Que le vaya bien compa Igualmente soldado Se me cuida Se me cuida Yo te bendice Ay, te deseo Ay, te deseo Te deseo lo mejor, Cholo Te deseo lo ves Cambio afuera Cambio afuera, Cholo Vamos a caminar ahora sí solos amigos Ahora sí ya nos quedamos solitos Ahora sí ya nos quedamos Pues solos Vamos a buscar un lugar amigos Un lugar muy chido Que esté por aquí Como les dije al principio Es un pueblo medio abandonado Y pues hay casas abandonadas Vamos a checar una que nos guste Nos ponemos cómodos Y que empiece el cotorreo Oh sí, pero por lo pronto Hay que caminar entre la oscuridad Ya agarramos pavimento Oh shit Mira amigos Aquí hay una iglesia abandonada Vamos a ver si se pudiera llegar ahí a acampar Vamos a buscar un rinconcito Un techito Un lugarcito Y llegué a la iglesia Y la verdad estaba padre Estaba ahí Estaba muy cómodo para estar amigos Pero el único problema Es que afuera de la iglesia La iglesia estaba abandonada completamente Pero afuera de la iglesia Enfrente Hay un techo Con unas canchas Y como que había los Como que estaba la raza del pueblo jugando Y subía mucho Mucho grita de río Ah, que esto que el otro Y dije no Mejor me voy a buscar otro lugar amigos Y venía caminando Y encontré un lugar bien chidito amigos Y se imaginan lo que me encontré amigos Aquí tengo ya mis cosas Tengo ya mi Mi maletita Esto que el otro Y mira amigos Me encontré Un corral Así es Pues Un corral Un mamalón suán Un corral amigos Porque amigos Hoy a lo mejor Vamos a ocupar techo Ya que Posiblemente Se nos venga la lluvia Así que vamos a empezar A hacer el camping Ah, la fregasta Se me olvidó Que este perro Ya se me anda olvidando Que 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 traigo el radio Para hablar a mi amigo A mi compañero Vamos a prenderlo pues Lo prendimos Joto Joto ¿Qué mijo? ¿Por qué apenas contestes mijo? 1, 2, 3 1, 2, 3 Que Rocky, que Rocky, que Rocky Ya ando mi hijo Ando aquí Buscándome un lugarcito Ya encontré un corral Bien mamalón Yo fui a la casa Abandonadilla Pero no hombre Bien pata Mejor agarre rumbo Ahorita ya estoy poniendo La casita Pero como que agarraste rumbo No, pues le caminé Me metí un terranillo ¿Y andas en el monte? Monte No, pues déjame Me pongo a armar Todo este pedo Ya se me vaya a andar Olvidando Que acá Que el cambio Y fuera Que el cambio Y fuera Sí, yo dije Que este güey Que traje Que tal culo Yo me voy a meter Ya tengo mucho miedo Yo me voy a meter Cambio y fuera Sobre Dígame y fuera O sea, dígame y fuera La mierda La gran diosa Dígame y fuera Güey Mierda Ya está Ojeté Ya está mijo Patroncito Patroncito Tres convoys Vienen para acá Patroncito Hola culo Amigos La neta Si está muy entretenido Esto De con la radio Esta madre la pago Para que no se me acabe La pila Y pues vamos a acomodarnos Amigos Vamos a acomodarnos Vamos para adentro Miren Ese es el corral Lo bueno que tiene Techo Bueno pues está chido amigos La verdad está padre Hay techo Que es lo que yo quería Porque mi casa No es impermeable Y me iba a dar Un muy buen remojón Y estos últimos días Se están viniendo Unos remojones Muy fuertes Así que Estamos a salvo amigos Estamos a salvo Déjenme poner a acomodar Todo este show Oh shit Oh shit Ya tengo aquí Todo esto bien Listo amigos Así es La casita Ya está bien preparada Pues Así es amigos Estoy debajo De un corral Este era un corral De animales No sé A lo mejor De marranos Chivas Esta es la puerta Por ahí entre yo Y aquí estábamos Adentro del corral amigos En el primer capítulo De cambio y fuera Oh si amigos Oh si Aquí tenemos nuestra backpack Vamos a ver Que es lo que trajimos El día de hoy amigos Así es amigos Este es mi primer Campamento solo Y pues Miren nada más Donde llegué a caer Donde estoy En un corral amigos Traemos una marucha Al rato va Yo sé amigos Que al rato la tripa Va a estar gruñe Y gruñe Y miren amigos Lo que traigo por acá Miren nada más Traigo equipamiento nuevo Para acampar Son unos sartenes Que me regalaron Me regaló un amigo De Estados Unidos Te mando un saludo amigo Yo sé que estás viendo este video Al tremendo Ricardo De querrito Te mando un abrazo amigo Y muchas gracias Por estas cosas Que la neta Me van a hacer De mucha utilidad Que esto Que el otro Bla 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 Amigos Traemos papa Que más traemos por allá Traemos un alcozol Un suéter Pues se nos pesca el frío Una almohada No pudiera faltar Miren nada más Que se asoma amigos Miren nada más Que se asoma Tengo en mis manos Una slipi Muy buena la verdad Muy muy buena Impermeable Y todo el rollo amigos Este también Me lo regaló Mi amigo Ricardo Amigo Muchas gracias Me estás tirando un paro Bien grandote Así es Nada más por eso Vamos a dormir bien A gusto Y amigos Fue todo lo que traje Bueno pues traemos acá Una chaqueta Que pues No creo que se ocupe Traigo por acá Una lámpara Pues más Más potente amigos Más cosas Esta es una Una bengala Por si Esta yo creo que Sería útil La bengala En un caso amigos De que me llegara De que me llegara a topar Con un oso Con un animal salvaje Y luego luego Si reacciono Y si no me ataca antes La prendo Y fórrele Órrele De que le marco a Pepe De que prendo El de este Joto Contéstame Ya son las 10 Dijimos que a las 10 Que onda jetón Ahí estás mijo No pues aquí estoy Ya acomodando mis cosas Estoy adentro De la casa de campaña ¿Tú qué estás haciendo culo? Lo mismo Lo mismo Ya está pues Cholito Así es amigos Ya tengo mi sleeping Tendidito Y la almohadita esta No puede faltar Estas almohadas Son para cuando vas Tú pues viajando Verdad En cualquier parte Que vayas sentado Te la pones en el cuello Pues ya no te vas Para un lado Yo pues últimamente Uso muchas Para el camping Y para donde quiera Que vaya cargo una Porque son bien cómodas La verdad Que donde quiera Que tú traigas una de estas Es bien cómodo Porque pues Porque es una almohada Las almohadas son cómodas Joto No hubo respuesta Ahí está Aquel pelado No Vamos a dejarlo Enmute un rato Amigos Vamos a descansar Ya la tripa Empezó un poco A gruñir Y a gruñir Y traje aluminio Amigos Porque traje también Unas papas Dije Pues si prendo lumbre Meto las papas En aluminio Y para adentro Y pues traje No, no, no No puede ser A ver amigos Que va a ocurrir Yo traje aceite Y hacerme el mierdo todo Vamos a cocinar Vamos a cocinar agua Uno Dos Tres Encarrando El agua amigos Ya como pueden ver Tiene vaporcito Amigos Aquí en este En este rancho En este rancho Donde estamos Se escuchan muchos burros De repente Oink Oink La micha El condimento Delicioso Uno Dos Tres Cambio Amigos 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 Tengo miedo No sé qué hacer José José ¿Qué onda mijo? Que es Rocky Puta Que ya sea Madre No te lo digo Pero si ya va a salir La marucha Bien amigos Ya salió Mi rica marucha Vamos a dar El primer Vamos a saborearlo Vamos a saborearlo Está rico Amigos Pepe dice Para escuchar Este grandioso tema Pepe dice Que va a cantar Una canción Que le gusta Vamos a ver Cuál es A ver Cántala A ver Cántala A ver Cómo A ver Cómo se oye Puso una rola Este perro ¿Qué tal? ¿Qué tal? Era corriente Y canelo El perro Que más quería Me dijeron Que era San Bernardo Pero era Un pinche perro Corriente Eh hermano güey Harry Tiene sangre Más fina Que tú Mete güey Que alguien Está afuera ¿Qué le queremos? Eh pues prepárate güey Y ponle La lona No te va a pescar Como una cueva Burro Cabezón Sí pues La neta También yo estoy bien preparado Para que se dejen Que hay un estudio Bien fuerte güey Estoy abajo de un correr Pues Podríamos jugar ¿A cuál juego? Podríamos jugar Al jueguito Que se llama ¿Qué probabilidad hay? O a otro juego A ver tú y uno Y al cual está mejor Pues Oh ¿Qué harías? Ah Simón Simón Está mejor que Arie Está mejor que Arie Que esa mamá De bro de chinga Sí güey Pues qué harías Qué harías Ah güey Yo empiezo primero Ya de una vez ¿Qué harías? ¿Qué harías mijo? ¿Qué harías tú mijo? Si hay onta Se empiezan a ver Así como gruñidos ¿Qué harías? ¿Qué harías güey? Si quieren ver Que hijo Pepe Pues vayan a ver A su canal Me acordé que tenía Una paleta Amigos míos Nada más Esta paleta nada más Le damos una chupada Le damos una chupada Lo metemos ahí Esto es el otro Vagabundo Las clásicas Te vas a comprar un perrillo Así es amigos Voy a comprar un perro Sí güey Sí me quiero comprar un perro O O no Pues quiero tener un perro No sé si quiero comprarlo O adoptarlo Pues ando Ando viendo Ando viendo qué rollo Pero pues A ver qué onda Pendejo Yo siempre cuido a mis perros Amigos Pues se me hace que yo No me voy a echar un sueño Nos vemos en la mañana Cambio y fuera amigos Así de recita Ya nos despertamos La verdad que me quedé bien dormido Pepe ¿Quién sabe si estará despierto? Ya perdí esta madre Vamos a ver Pepe 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 No contesta Yo creo que todavía está dormido Amaneció nublado A tiro A noche no ha llovido nada Pero Lo bueno es que ya amaneció Amigo Pepe todavía no contesta Yo creo que debe estar bien Dormidito el pelado Pero bueno Ya tengo todo bien recogido Bien listo Si hubiera llovido fuerte Probablemente sí me cayeran unas gotas Pero no Dormí seco Y a gusto Y calientito ¿Qué más quiero? Pues vamos a salirnos ya Aquí murieron los marranos Aquí murieron gallinas Estamos en un cementerio animal Amigos Aún no hay señal de oro roca Amigos Ya me quiero ir yo Pero pues Vamos a esperar un rato más Vamos a esperar un rato más A ver qué onda Que esto que el otro Entonces vamos a recoger La casa de campaña De una vez Así es como quedó esto amigos Estábamos durmiendo Abajo de puro cirre Simón Ya Ya atendí mi casa de campaña Y todo el pedo ¿Qué vas a hacer? ¿A poco ya estás juleando mijo? Ya me voy a echar una pestañita Eh Despierta de la raza Menos malo Estaba ¿A poco ya? ¿A poco ya? Amigos Pepe se quiere quedar un rato más Pero Ya recogí todo el changarro Ya vamos a dejar el corral Vámonos Porque aquí asustan ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos Ya llegamos al punto de reunión Pepe todavía no llega Yo creo que se va a tardar un poco más Porque pues Anda haciendo Pepe anda haciendo Pepe anda haciendo Pepe anda haciendo otras cosas Y yo voy a llegar al punto de reunión Aquí Aquí lo vamos a esperar A ver a qué hora llega Oh sí amigos Oh sí No 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 ¡Suscríbete!